Ya no puedo ni comer Es que no te puedo olvidar Ay vida mía ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así, sin tu amor Y sigo así, es que mi vida sin ti Puedo vivir, no Sulta, 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 sulta I have to get on my knees so free Sulta, 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 sulta Oh baby's not enough Oh baby's not enough I have to get on my knees so free Y no, y no, y no, y no Todo quedó en el ayer Lágrimas en nuestro altar Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Y sigo así, sin dolor Y sigo así, es que mi vida sin ti No puedo vivir, no Sulta, 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 sulta I have to get on my knees so free Sulta, 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 sulta Oh baby's not enough And maybe's not enough I have to get on my knees so free Y no, y no, y no, y no Oh baby, I and I pray Be pray for another chance with you Be pray Oh God, let this pain go away Dime por qué nuestro amor tuvo que terminar Porque nuestro ego no logró dominar Acabando con todo lo que fue nuestro altar Tú eres mi alma gemela Y no te voy a olvidar Y rezo pa' que en otra vida nos volvamos a encontrar Oh baby, I and I pray Y sigo así, sinto amor Y sigo así, es que mi vida sin ti No puedo vivir, no Sulta, 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 sulta Come rock steady, give it to my day Sulta, 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 sulta Come rock steady, give it to my day Enough, 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 enough I have to get on my knees so free Enough, enough, enough Yo me tengo que ir Y no me quiero alejar No Ay vida mía, ayúdame Sin ti no quiero vivir más Y sigo así Sin dolor Y sigo así No lo puedo evitar Mami, ayúdame No te puedo olvidar Es que sin ti Es que sin ti Es que sin ti No puedo vivir Mami No te puedo evitar Gracias.